Me está viendo wey, me está viendo y me da miedo Me está viendo Me está viendo, wey me da miedo Me está viendo y me da miedo No, no, no Lady Gaga No, 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 no crees No, 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 no Me está viendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.